El aire para gomas de vehículos y motocicletas, así como el agua, son dos servicios que deben ser gratis en las estaciones de expendio de combustibles en todo el territorio nacional. Sin embargo, algunos negocios de este tipo se han dado a la tarea de no tener disponibles estos dos servicios tan importantes para los conductores. Así lo denuncian algunos que fueron entrevistados. Bueno, eso está difícil ahora porque ese servicio era bien para uno. Porque si a uno le hacía falta una goma, tú sabes, uno iba a la bomba, pero ya no hay. Pésimo, lamentablemente pésimo. La mayoría de las bombas no están dando ese servicio, la mayoría, incluyendo las estaciones de combustibles de GLP. En algunos casos se han visto que cobran dinero para facilitar estos servicios de agua y aire, lo cual para los ciudadanos es un abuso y violación a la ley. Entro a la bomba, busco agua, echo aire normal, nunca me ha afectado eso. ¿Estás de acuerdo que haya que depositarle dinero a la máquina para que pueda prestar el servicio? No, no estoy de acuerdo porque a ellos uno consume combustible. Eso es un robo y nosotros estamos desprotegidos en este gobierno. Las autoridades que lo sepan, que votamos por Luis con todo el amor del mundo y nos están masacrando a nosotros los pobres. Presidente, mucho ojo, no se lleve de encuesta, que nos están dando duro. Pese a esto, algunas estaciones de combustibles, tanto en el Distrito Nacional como el Gran Santo Domingo, la llave para agua y mangueras para aire estaban en funcionamiento. El agua y el aire deben estar de manera gratuitas en los establecimientos comerciales que expenden combustibles, ya que es una de las condiciones que pone el Ministerio de Industria y Comercio, es poner a disposición de la población de estos servicios. Gracias.